¿Por qué la Alianza ha considerado oportuno suprimir nuestro ciclo reproductivo atentamente con Ciudadano Preocupado? Gracias por escribir, Ciudadano Preocupado. Tu pregunta está relacionada con uno de los impulsos biológicos básicos y con las esperanzas y los temores del futuro de la especie. También intuyo algunas preguntas no formuladas. ¿Saben nuestros benefactores qué es lo que más nos conviene? ¿Qué derecho tienen a tomar esta decisión por la humanidad? ¿Desactivarán el campo de su presión para que podamos volver a reproducirnos? Quisiera aliviar la ansiedad que suciafe a nuestras preocupaciones antes de intentar contestar todas las preguntas no expresadas. En primer lugar, tengamos en cuenta que, por primera vez en la historia de la especie, la inmortalidad está a nuestro alcance. Este simple hecho tiene una importante repercusión. Necesitamos replantearnos radicalmente nuestras necesidades genéticas. Además de planificar y reflexionar algo que se opone a aquello para lo que estamos neuralmente programados. En momentos como este, me ayuda a recordar a mí mismo que nuestro verdadero enemigo es el instinto. El instinto fue nuestra madre al principio de la especie. El instinto nos vivió y protegió durante los años difíciles. Cuando no teníamos útiles, cocinábamos al juego de una precaria hoguera y nos asustaban las sombras que trepaban por las paredes de la cabeza. Pero el instinto tiene una hermana gemela inseparable, la superstición. El instinto se une inexplicablemente a los impulsos irracionales y hoy apreciamos su verdadera naturaleza. El instinto es consciente de su irrelevancia y al igual que una bestia acorralada, no se rendirá sin una lucha sacrienda. El instinto desea herir de muerte a nuestra especie. El instinto crea opresores y nos ordena sublevarnos contra ellos. Según el instinto, lo desconocido es una amenaza, no una oportunidad. El instinto con astucia y el secreto nos hace involucionar y nos aleja del progreso. El instinto, por lo tanto, debe ser erradicado. Debemos luchar contra él con uñas y dientes, comenzando con la necesidad humana más básica, la introducción. Debemos agradecer a nuestros benefactores la tregua de esta fuerza irresistible. Le han dado a un interruptor y han exorcizado nuestros demonios. Nos han dado la fortaleza que no hubiéramos conseguido jamás para vender esta obsesión. Nos han dado un propósito. Nos han orientado hacia las estrellas. Os puedo asegurar que el campo de supresión se desactivará el día en que sepamos controlarnos, cuando podamos demostrar que ya no lo necesitamos. Y soy conocedor de que ese día de transformación está de cerca. Amén. 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 Amén.